Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Los Cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars y hoy lo que... no Skywars, estamos en KukiGraft y vamos a jugar Skywars Equipos de 4 junto a Ryuk y TheBlackTroll que son dos seguidores, Black es administrador del server de Discord y Ryuk pues un suscriptor así que nada gente, entro, entro Ok pues nada, vamos a empezar ya sabéis, DarkTroll lo que os he dicho, es administrador del server de Discord ha ayudado a literalmente hacerlo todo, ¿vale? porque yo no sabía de Discord y pues me ha ayudado él, la verdad es que muchísimas gracias, sinceramente mola mucho cuando puedes confiar en alguien y esa persona en la que confías pues realmente te es de ayuda y no te traiciona porque la verdad es que ya lleva dos, tres meses llevando el server de Discord bueno, lo llevamos, o sea tema de atención, moderación y tal lo llevan pues los moderadores pero me refiero al tema añadir bots, programarlos y bueno, lo que sea que haga porque o sea, sé que lleva curro porque lo he visto ahí unos cuantos días y es increíble porque le pides algo y al cabo de unas horas ya lo tiene así que nada es impresionante este chaval y la verdad es que se agradece mucho encontrar personas como él así que nada pues estamos ahí con Dartrol y con Ryuk que ya lo habréis visto en otros vídeos así que nada justo estábamos ahora en el server de Discord y pues me han dicho de jugar así que nada, le hemos dado entonces venga vamos a comer por aquí ahí estamos vamos a matar a este a ver si lo puedo matar con espada let's go y vamos a matar a este otro que bueno este ni armadura llevaba esto es lamentable venga ojo 10 diamantes madre mía le tiramos el casco de diamante vale hombre pues yo ya voy prácticamente full diamond voy a hacerme aquí las perneras perfecto me voy a hacer pechera vale vamos a subir ahora vamos a matar a este Dartrol le falta el el casco lo he tirado antes uno pero bueno ya veo que no se ha dado cuenta no problem vamos a tirarle la pechera aunque no la necesite but ahí la tiene la verdad ok me gusta mucho este texture pack vale no se si lo he dicho ya me gusta muchísimo el puntero de este texture pack y y de verdad 10 de 10 oh my god jolín lo iba lo había pensado es que he dicho le voy a extender esto porque no va a llegar y no ha llegado Blackthrall lo suyo es el disco ¿verdad? a ver no pasa nada Rook y yo carrileamos el game no pasa nada vale Rook ya está construyendo vale venga yo oh my god oh my god he saltado y justo me ha puesto bloque tío ¿qué coño es esto? xd dice se ríen ¿sabes? lo siento nada me voy a quejar ¿sabes? acabo de matar al Blackthrall Darkthrall perdón me voy a quejar yo ok Rook lo tiene bastante chungo la verdad esto con masiva de Linking con música de Linking Park de fondo sí ok está difícil está bastante difícil yo confío en él yo creo que va a poder sí 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 además han dispersado son cuatro confianza confianza si lo hace os suscribís venga venga vale vale antes estaban los tres disparándole y lo han hecho muy bien habían tres jugadores disparándole y le han quitado bastante vida se ha tenido que proteger de hecho ahora está subiendo ojo al último si lo hace supe vale rompe venga 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 tú puedes Rook tú puedes tú puedes venga ya está no sabía que este era el último equipo sinceramente pero bueno me debéis una suscripción gente o sea os tenéis que suscribir madre mía vaya GG vaya carrito del Rook joliento está un fire este tío es brutal Rook juega juega muy bien vale vamos a ver vale en el cofre no hay nada interesante arco por lo menos ok espada charnes 2 nice voy a equiparme esto venga vamos a ir por aquí perfecto a ver que hay da manzana de oro medianamente útil lo demás no me interesa ok perfecto vale manzana de oro lo que digo vale tenemos arco lo cual me mola bastante tengo el juego en inglés como estáis viendo la verdad es que antes lo tenía en español vale vamos a saltar saltamos let's go vale 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 me veo bastante bien para este game me veo bastante bien la verdad vamos bastante chetalos chetalos muy bien chetados dark troll le está metiendo le está metiendo antes se le veía un poco lento pero nada ha sido un momento estaba calentando yo también llevo bastante sin jugar o sea que me vais a ver bastante bastante lento también ok vamos a subir por aquí perfecto vamos a hacer el puente y voy a saltar voy a saltar sin hacer 6 blocks no hace falta jugármela no sé si me están siguiendo quien ha muerto ha muerto dark dark troll tío dark troll pero que pasa f no sé yo no sé como escribe el río ok yo no sé tiene un pc de 4 millones de euros y le da la t f y esto instantáneo en cambio con el mío no pasa ok miramos esto por aquí a ver a ver si molaría que dark troll la siguiente partida la carrileara tío molaría bastante o sea no es que sea malo no creo que sea malo lo único que estamos viendo que le cuestan un poco los saltos pero no creo que sea malo ni mucho menos a ver de minecraft sabe eso está claro porque me ha ayudado con el server de subs y tal que claro eso no lo he dicho he dicho que me ha ayudado con discord me ha ayudado también con el servidor de subs un crack un crack dark troll una bestia vale vamos a ir por aquí venga venga los dos juntos los dos juntos y yo voy más rápido rebook acelera venga por tonto veis ahora me carrileo yo el game venga ya veis me quedo a medio corazón pero me cargo a los dos mira ya veréis ya veréis ojo que me matan ojo venga medio corazón me he cargado a los dos efectivamente vaya acaba acabo de flipar bastante vaya predict quiero una sub por eso madre mía todo el rato pidiendo subs ok tiramos el pan quieres pan pues ahí está vale ok a ver yo creo que está bastante chungo pero quedan cuatro jugadores por lo cual si hay un equipo solo pues quedan tres enemigos de un solo equipo y si no si están dispersados ya es bastante más fácil aunque si hay un dúo debemos tener cuidado con ese dúo pero bueno yo lo veo posible ok a ver voy a buscar un poco de loot para ver si encuentro una mejor armadura porque la que llevo ahora mismo bastante sat la verdad vale perfecto tres jugadores quedan nice 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 cuantos más mueran mejor para mí porque como estoy solo vale diamond chestplate no sé si queda uno de mi equipo pero lo dudo bastante que ojalá ojalá quedase uno de mi equipo la verdad ojalá vale vamos a hacer puente vale perfecto vale perfecto venga venga que ya casi está ya casi está esto ok si bajo no me pueden matar voy a tomar manzana de oro vamos a matar a este ojo aquí hay bastantes huecos supongo que habrán sido de minar diamantes muerto vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente perfecto lo hemos pillado aquí minando diamantes no tiene espada buena vale vale bueno este está muerto ojo ojo que me mata ojo que me mata muerte injusta vale vale digo no me jodas para que veáis la diferencia que hay entre armadura de diamante y armadura normal que algunos a lo mejor todavía nos le creí no os lo creéis pero la diferencia es abismal es jodidamente grande a ver si en esta sobrevivimos los tres tío ok cogemos esto cogemos esto por aquí nice 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 vale Ryuk ya empieza con el puente voy a intentar hacer un puente bien para Black Troll que no me la lie ahí estamos ahí estamos la madera de este texture porque es bastante cutre vale Dark Troll por favor ahí estamos venga venga que esta partida la ganamos esta partida la ganamos 100% nos vemos con posibilidades yo creo que si si esto esto GG win epic nice game si 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 lo veo lo veo ok también veo a Dark Troll un poco rayado vale vamos a ir por aquí vale vamos a vamos a intentar asegurar juego vale no vamos a jugarnos aquí con los puentes le he extendido el puente a Dark Troll para si quiere saltar y vamos a matar a este primero perfecto ahí estamos bastante bien estoy mirando chat para ver si matan a alguien ojo eh Dark Troll en acción por primera vez pero las demás han muerto a ver ahí estamos bueno al menos al menos deja sitio para minar no como otros jugadores que literalmente se ponen en medio y no permiten minar ahí estamos y ahí estamos minamos perfecto vamos a matar a estos ahí estamos bueno bueno Dark Troll va con una espada afilada o uno de diamante como lootea el chaval bueno 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 una kill cada uno joder no veas me da loot vale perfecto vamos a hacer aquí un puente oh my god que mal no hace gracia Dark Troll que se me tira y me empieza a golpear a mi sabes clan tu espabila venga vamos a por este bueno bueno todos aquí dándole Dark Troll no se si está jugando en móvil eh seguramente no seguramente hombre pues para estar jugando en móvil no lo hace nada mal yo antes jugaba con móvil y te digo que yo ese nivel no lo tenía ni de coña no lo digo para hacer la bola ni mucho menos vale vamos a hacer la pelota la bola what the fuck tío ojo que se tira ah pues nada venga otro más full diamond tenía este tío madre mía nos estamos chetando aquí como campeones ¿no? me están contactando por aquí que la verdad es que si 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 te lida ok 4 de 16 esto esto GG win eso está easy a ver bueno bueno Dark Troll se ha cargado ya no es cuantos se ha cargado más de 2 he visto por ahí en el chat vale ah ha muerto Dark Troll 1 ah no 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 ha muerto ¿verdad? no ha muerto madre mía no ha muerto Dark Troll que crack tío pues se ha cargado 3 jugadores madre mía el solito tú pues nada gente voy a despedir el episodio por aquí mmm ya llevamos 13 minutos no sé si el vídeo habrá llegado a los 10 pero bueno me da igual espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima gente chao chau